Me será la mongra botella de tequila reposado Y una junca que no sea el mismo sabor que el sábado pasado Yo no estoy pa' llorar por un culo Quiero que me mate a mí el orgullo Yo lloro culo, yo tengo pila de choo Cha, che, cho, cho, cho Yo lloro culo, yo tengo pila de choo Cha, che, cho, cho